Con dulzura mamita Te quiero, vidita, vidita Te quiero, te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Yo quiero que no te olvides Que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad Y lo pico Te sueño, te sueño Dormida, dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiere que no te olvides Que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad Si, así, pásalo Fui, fui, fui Y mientras tú vas soñando Que no te olvides nunca de mí